Hola, buen día. Espero no se encuentren muy bien. Reciban saludos. Hoy prepararemos una riquísima ensalada con pollo. Muy fácil y saludable. Necesitamos espinacas, perejil, mango, ajo, aguacate, miel, leche, aceite, yogur natural, sal, pimienta, vinagre de manzana, orina de arroz, mostaza, pollo y almendras. Reparamos los ingredientes, los vamos a lavar. Y a las espinacas las lavamos muy bien y troceamos sus hojas. Igual el pereje limpio, picado, finamente. Le retiramos su cáscara al mango, al aguacate y lo picamos. A la pechuga de pollo la vamos a cortar en tiras, en fajitas. Y para retirar la piel de las almendras, vamos a remojar el agua caliente. Las limpiamos. Ya que le retiramos su piel, le vamos a tostar. Ahora vamos a retirar, reservamos. Y empezamos por preparar. Vamos a licuar la leche. Aproximadamente taza y media. Una taza según la cantidad de pechuga de pollo que gusten preparar. La sal, pimienta y los ajos. Y con el licuado de la leche y el ajo, marinamos el pollo. Lo dejamos reposar aproximadamente por una hora. Ya tenemos los ingredientes listos para preparar la rica ensalada. Y a la harina de arroz, vamos a revolver el perejil picado. Lo vamos a reservar. Y preparamos el aderezo. En un recipiente. Vamos a mezclar el yogur, el vinagre, la miel, aproximadamente tres cucharadas de miel, sal y pimienta al gusto. Mezclamos muy bien. Y también mezclamos la mostaza. Vamos a mezclar bien que se incorporen sus ricos sabores. Vamos a preparar las fajitas de pollo. Para eso ya se marinó la leche. Vamos a retirarlas. Y las vamos a ir pasando por la harina de arroz. De esta manera. Y las vamos a ir reservando. Y las reservamos. Y así voy a continuar con las demás. De esta manera. Y muy saludable, pues, la harina de arroz. Y freímos las pechugas empanizadas en aceite. Si está caliente el aceite, las freímos. Y las retiramos. También reservamos. Y preparamos la ensalada. Para eso ya tenemos las espinacas rociadas, limpias. El aguacate. Además es de distribuir los ingredientes. Y el mango. Almendras. Y el aderezo. Y el aderezo. El froncato. Y el froncato. Y el froncato. El froncato. Y el froncato. Una rica combinación. Y el froncato. Que sabores. También ya tenemos las pajitas de pollo fritas Que las escurrimos El exceso de grasa en papel absorbente Y vamos a disfrutar Con esta rica ensalada Vamos a presentar En un plato grande Platón Para disfrutar Esta riquísima ensalada saludable Y esperando ser de su agrado Anímese a preparar Muy fácil y saludable Y a disfrutar Nuestra riquísima ensalada Que tengan buen provecho Y hasta pronto